El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este viernes su compromiso y defensa de los derechos de las personas sujetas a abusos de poder rutinario y que luchan por la libertad y la justicia en naciones cautivas. En esta línea mencionó a los habitantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Hoy en día, demasiadas personas están sujetas a abusos de poder rutinario, ya que los gobiernos opresores detienen, acosan o cometen actos de violencia contra las voces disidentes. Volvemos a comprometernos con el trabajo vital y atemporal de promover la libertad y la justicia para todos, añade el pronunciamiento. La cooperación entre las ciudades de Colonia, Alemania, a municipios de Corinto y el realejo del departamento de Chinandega y administradas por sandinistas fue congelada debido al incremento de la represión de Daniel Ortega. El apoyo de esas ciudades, que nació a raíz del levantamiento popular contra la dictadura de Somoza, en 1979, indica que muchas de las estructuras democráticas y constitucionales que se crearon en ese entonces están al borde del colapso, al ver que miembros de la oposición son perseguidos y encarcelados. Lamentaron la situación del exguerrillero sandinista, que ahora son rehenes de la dictadura, como el caso del comandante Hugo Torres. Recalcaron que la decisión la toman para prevenir que sus fondos sean utilizados para proseliterismo político, a favor de Daniel Ortega. Los estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana han demostrado su rechazo hacia los tres candidatos presentados por la dictadura de Daniel Ortega, para ocupar el cargo de secretario general de ese organismo. El argumento es que las propuestas del régimen de Nicaragua tienen pocos conocimientos en el servicio exterior y además son muy allegados a la pareja presidencial. El régimen Ortega Murillo está proponiendo al exguerrillero sandinista y actual diputado del Parlamento Centroamericano Orlando Tardencilla. También proponen al actual titular del Ministerio de Gobernación María Amelia Coronel y al arquitecta Luz Marina López, que actualmente ocupa el cargo de coordinadora técnica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Tras más de un mes de hostigamiento por parte de la policía y paramilitares, la activista política opositora Ivania Álvarez decidió salir al exilio para resguardar su vida y su libertad, pero asegura que continuará su lucha por la justicia para las víctimas y la libertad de Nicaragua. He salido con la esperanza de seguir apoyando, de poder seguir haciendo mi trabajo desde un lugar más seguro. Vivir con asedio por más de dos años y haber estado en la cárcel no ha sido tan duro como tener que salir de Nicaragua, aseguró la exrea política. Nicaragua recibió un nuevo lote de vacunas Sputnik V, procedente de la Federación de Rusia. Esta vez no especificaron la cantidad de dosis obtenidas en este nuevo lote, que fue recibido por autoridades del Ministerio de Salud. El acuerdo con Rusia es la adquisición de 1.9 millones de dosis, pero el régimen se guarda los datos de cuánto representa ese desembolso. ¡Gracias!